Mientras tanto, en unos días los fieles creyentes de la Virgen de Guadalupe celebrarán su aniversario. Sin embargo, muchos de ellos ya se preparan para este festejo. Un ejemplo es esta imagen que ha salido desde la Basílica de México y está cruzando por tierra todos los Estados Unidos, visitando capillas y dándoles la oportunidad a sus fieles de pedirle un milagro y adorar a su santo días antes de esta celebración. Veamos el reporte. Nos traje como mensaje de paz y alegría. Y como de felicidad y grandeza. Un colombiano de Kearney que celebra su visita en la víspera de su fiesta. Su imagen, una antorcha peregrina, la morenita, la del Tepeyac, la guía de muchos que luchan por el sueño americano. Esta Virgen peregrina viene a derramar bendiciones a todos sus hijos que emigraron por una vida mejor para sus familias que se quedaron. La llaman imágenes mensajeras porque desde que comienzan su peregrinar en México, el creyente le ora, le abraza hasta que pasa la frontera y... La vuelve a cargar su hijo que está aquí en Estados Unidos. Esa luz viene encendida desde la Basílica de la Guadalupe en Ciudad de México. Las imágenes vienen montadas en este vehículo. Recorren más de 22 estados entre México y la Unión Americana. Cruzar toda la costa este de México y toda la costa este de Estados Unidos hasta llegar a Nueva York en mero día. Paco maneja el camión y junto a otros peregrinos vienen vigilando la mecha. Este es el fuego original que sale de la Basílica. Como se prende allá, entonces nuestra misión es que siempre esté prendido. Todos dicen, es que la verdad me ha ido tan mal, o batallé mucho para llegar aquí, o fue muy difícil cruzar, o no sé, mil cosas, y al final de cuentas, quien siempre lo estuvo yendo fue la Virgen. Soy principalmente inmigrante. Entonces, pues, al ver la imagen que viene de la Basílica, pues es algo que es como una esperanza, ¿no? Lo que está diciendo, una esperanza, para ver si algún día puedan aprobar los papeles o un permiso. Hoy le hicieron la fiesta a la Morenita en la Iglesia Santa Cecilia de Kearney. Mañana pasará por Bayonne, Nueva Jersey y Paseig, hasta su gran fiesta el 12 de diciembre en el Parque Central. Bueno, con esta bonita nota, hacemos una pausa más en el noticiero, pero al volver...